¿Qué tal? Bienvenidos al cuarto de consolas. Mi nombre es Aaron Becerriel y hoy vamos a estar haciendo un pequeño videito rápido de qué es lo que hay en el cuarto de consolas. Y básicamente vamos a empezar con estos elementos que ya algunos de ustedes, seguidores del canal desde un inicio, saben exactamente de lo que hablo. Entonces vamos a empezar con nuestro equipo hermoso de videojuegos, que tenemos un Play 3, un Wii, un Gamecube, el pequeño Sega Dreamcast, el Sega Genesis, un Xbox 360, Game Boy Color, Game Boy Advanced, Nintendo 64, Game Boy Advanced SP, el Game Boy Clásico o el Brick, un Super Nintendo, un Playstation 2 Slim, el Play 1, el PSP VAT o primera generación, así como este pequeño Xbox edición Halo. En la parte de aquí abajo tenemos un este Virtual Boy, bastante bien cuidado y útil, pero lamentablemente no lo podemos utilizar para reseñas. Tenemos el micrófono, esta hermosura del Behringer C1U, este micrófono que nos ayuda a hacer unos audios increíbles para el cuarto de consolas. Este micrófono es de USB, tiene su mic anti-pop, su araña es de anti-shock y el brazo, que es uno que ya algunos de ustedes han visto al paso de los años en el cuarto de consolas. Por el de los años es, y como no, tiene el ratito. Del lado de lo que es televisión, manejamos una Atvio de 13 pulgadas bien bonita, un pequeño Mr. One Up junto a la foto con mi novia y el equipo. Tenemos una iMac de 21.5 pulgadas, esta hermosura que es básicamente la que nos permite hacer las ediciones que son el cuarto de consolas. Ahorita, como vieron, estamos grabando Fallout 3, mientras que en el otro lado tenemos una MacBook Pro de 15 pulgadas. Esto con el fin de hacer ediciones, ahora sí que en el camino, ¿no? O en el trabajo, cuando no tengo mucho estrés. Del otro lado tenemos la nueva adquisición, la tarjeta de captura El Gatto, y bueno, ahora sí que las herramientas de manejo del teclado, un control de PlayStation, un mouse. Entonces, cuando utilizábamos la vieja capturadora, utilizábamos estos cables prácticamente para todo. Que cabe mencionar, la que utilizábamos antes, era una Easy Cap. Bastante buena en su momento, pero hoy se ve viejo, se ve feo, se ve mal. No, nada que ver con una Easy, con una El Gatto, la verdad. Entonces, les recomiendo ampliamente de ese lado. Ahora, atrás de nosotros tenemos películas, la colección de videojuegos, ahora sí que un poquito de todo. Pueden ver por ahí una MacBook blanca vieja que ya nos sirve. Un buen de controles, unos cuantos juegos, un PSP japonés, FAT. Y básicamente, eso señores, es el cuarto de consolas, este espacio en el que nos dedicamos a hacer reservas de videojuegos y todo ese show. Que actualmente estamos pensando en actualizarnos y hacernos más allá de reseñas de videojuegos y consolas, sino también empezar con unas cuantas películas de por medio. Es una idea, no lo sabemos, si les mate, si les interesa, déjenos saber en los comentarios. Reseñar trailers, reseñar películas, lo último del momento. Posiblemente, unas cuantas, unos cuantos cambios, no lo sé todavía. Nos vemos en la semana, tengan un excelente día.